Hola a todos, aquí vienen de nuevo otro vídeo más y estoy en Blackout 2 en zombies transit para ser más exacto y estoy intentando hacer el ventilador que voy a silenciar a los jugadores porque no me interesa a ver está aquí esta pieza a ver qué tal con esta con los niños ratas a ver si puedo ya está turbina hecha esto joder me he asustado cojo esto dejo esto aquí y cojo la escalera la turbina la turbina ahora y esto lo coloco aquí vale y este que pasa que me quita la turbina o que funciona funciona que gente más tonta tío pues nada la vuelvo a coger y ya está a ver si quiere hacer algo porque menuda panda de gilipollas tío el niño el niño rata este el niño rata este que supongo que que supongo que está arriba o se ha quedado la gasolinera una de dos y este le está pegando al conductor menudo gilipollas tío hay que hay que ver a cada niño hay que ver a cada niño rata tío aquí que hace más el tonto uno que juega a divertirse mira por aquí viene el otro corriendo hay siguiente parada es tiene que estar la caja si no si no me equivoco aunque la línea tampoco es que no vaya muy bien a ver si el tío este me deja salir está aquí la caja a ver si consigo dinero para poder abrir la puerta o al menos tirar de caja una de dos vale uno menos quiero más zombies quiero más zombies aquí 600 puntos me quedan unos cuantos eh a ver 880 mira este mira el atracio este va y me quita el del muerto a ver 880 mira este mira el atracio este va y me quita el del muerto el bueno yo me voy a quedar que queremos diga viaja por su elección me voy a quedar porque necesito armas y como que más antes abrir puertas Si me tiran, pues nada, me tiran Ya tengo Dinero para tirar de caja A ver que me da Rezo para que me toque un arma medianamente buena No me quejo, eh Aunque ya no tengo munición en la pipa Voy a volver a tirar de caja Eh, la línea, tío ¿Qué es esto? Por dos ¿Han tirado este? Sí Arriba O sea, es que este tío si no tiene munición Que tire de caja Lo más lógico, digo yo Pero bueno Cada uno que haga lo que le dé la gana Bueno, cambio pistola por pistola, tío Tiro de pipa, ya que Bueno, voy a volver a tirar Aunque me quede a cero Me da igual Ahora me tocará un franco o algo de esto Buah Antes lo digo, antes me toca, eh Bueno, pues aquí me quedan Y este intenta abrir la puerta Bueno Pasamos a la ronda 4 A ver estos tontines que van a hacer ¿Qué van a hacer? Ahora sí que la he cagado Voy con la barra Madre mía Lol, tío, que no muere Buah, chaval Adiós a la línea Pero adiós, eh Y no es un adiós literalmente Si no es un adiós A buenas horas tira de caja, eh No llega hasta las balas Uff Voy a sacar la caja Bueno, no me llega la pasta tampoco Ah, sí Sí que me llega Ahora sí que me llega Tengo que mirar Porque si no Sí, voy a cambiar esta Aunque la otra no tenga balas Tengo la Raygan La Raygan, Raygan, Raygan A ver qué tal Uy, lol, le he fallado, tío Y ahora el autobús en cuanto pase Subiré Porque Aunque puedo seguir tirando de caja Hasta que se vayan O Estoy con el Bueno, con este Que no creo que sepa jugar mucho Que por cierto No sé dónde está No creo que haya tirandando Ah, no, está aquí A ver si ese Dios entera Bueno, y como nos hemos dividido el grupo De cuatro O sea, nos hemos dividido en dos Ahora a ver Los otros dos que están hasta delante Ya está Pasando de ronda Y a esperar a que venga el autobús Como ya he dicho antes Bueno, bueno De aquí no se puede cerrar nada Esto se puede cerrar Sí, se puede cerrar Voy a cerrar Y ahora la computación saca Bueno, a ver Digamos que yo Y este tío Viene A tirar de De persona Tío Bueno, tío Joder, que no se muere No le doy Mejor dicho Baja instantánea Baja instantánea Lo que significa Tirar de cuchillo 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 Que me tirará Por hacer el tonto Lo que es ver Como me tiran Ya está A ver Este que al final Lo tirarán Cuchillo 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 Recargo Voy a tirar Ahorra de tecaja Ahora se irá Bueno, bueno, tío Vamos de mal a peor Pam Pues voy dejando Patatitas por aquí Bueno, y me siguen Y todo, tío Madre mía Qué porquería Voy a ver Voy a cerrar la ventana Y que me den para 150 para tirarte caja Porque lógicamente Con esto hoy No puedo ir Tiro esto por aquí Y se va Se va Bueno, malgasto Las balas, tío Que maldad Tiro esto por aquí Total, sis Para lo que me va a nadar Joder, tío No se mueren Ni siquiera Dándole a la pierna Y recargo Esta arma La chusta de arma Que es para Tirar patatitas Tiro esto por ahí Mira, mira, mira Bueno, ¿dónde están? ¿Este es mi compañero o qué? No, mi compañero Sigo bien Pensaba que lo habían tirado O lo han tirado Eh, un por dos Mira, mira ¿Dónde está mi compañero? No lo sé O lo puede creer Que no sé Dónde está mi compañero Sí, es este, ¿verdad? Arriba Arriba, 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 arriba Perfecto Ya está Pensaba que era uno de los que se habían tirado He visto que no A ver Pues nada No tengo caja Tengo dinero Pero no tengo caja Y el autobús no pasa, tío No pasa Eh, eh Hablando del autobús Hablando del autobús Aquí está Hablando del autobús, tío, eh Aquí está Hablando del autobús Hablando del autobús Hablando del autobús Hablando del autobús